Nuestra Madre, la Virgen María, cantamos esta preciosa alabanza. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios en esta mañana. Amor a los aplausos, porque los aplausos, más mayor cosas que callarte el Señor, también a nuestra Madre. Y aunque el mundo le moleste, María fue coronada. Y aunque el mundo le moleste, María fue coronada. María fue coronada. Buen corona, Ana María Buen corona, Ana María María fue coronada, hoy es ángel en este cielo María fue coronada, su corona la María María fue coronada María dice amén Somos una madre que nos ama La madre de mi Cristo La madre nuestra Aleluya El cielo era mi madre La madre fue aconsejada Porque era una mujer Con el sol fue coronada Desde el mundo le moleste Y unidad que cogió el alma Desde el mundo le moleste María fue coronada Desde el mundo le moleste María fue coronada Coronada María Coronada María Por los ángeles del cielo Con el coronado María María fue coronada Por los ángeles rojadas Por los ángeles del cielo Por los ángeles rojadas Con el coronado María Con el coronado María Por los ángeles del cielo María fue coronada Con el coronado María María fue coronada Tenemos que darle el corazón ا, por los ángeles de Dios Aleluya Con el coronado María En el coronado María Con el coronado María Música Fuente los aplausos a nuestra madre, la Virgen María, la comunidad Virgen de Lourdes, que van a celebrar el rezo del Santo Rosario, mis hermanos. También a una mujer de Queriaré, a mi hermano Felipe, hace rato, nuestra madre, yo a sufrir, pero a coronar la chalada allá en el cielo. Yo sé que los ojos católicos nunca cantan con Cristo y el único veneran a nuestra madre, la Virgen María. Seguimos cantando. Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera, ruto obri Señor, jazte rinjabano uka lakachalash. Pero chachumal, ruto obri Señor, jazte seguir adelante en las cosas del Señor. Cantamos en musicales de preciosa alabanza. La gloria a Jesús. Música Música Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor. Música Música Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? Vamos ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor, qué haría yo si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo si no fuera por el Señor? Señor, Señor Ah, ¿qué haría yo si no fuera por el Señor? Señor, Señor Ay, qué haría yo si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!